En una obra de teatro, la actriz Omery Sarrieta narró el drama que vivió junto a su hija cuando sufrió un derrame cerebral. Este es un poquito más complejo, esto ya cuando hablamos de este otro proyecto que se llama Yo soy la mamá de mi mamá, es mi historia, porque Omery Sarrieta, a mí la gente me pregunta ¿Por qué te alejaste de la televisión colombiana? Tuve un derrame y esta es mi historia. Entonces es un musical espectacular que cantamos, bailamos, con la ayuda de un amigo que es Jonathan Londoño, ayudó junto con Vale. Entre los tres hicimos como que esta historia de Yo soy la mamá de mi mamá y bueno, ella es la principal. Yo digo que Vale, esta historia sin Valeria como que no es historia porque esto quien lo vivió fue ella. Yo en ese momento que pasó ese derrame que me pasó, ni siquiera la reconocí a ella. De hecho me preguntaban cómo me llamaba y lo que yo decía era que me llamaba Valeria Duarte y me llamaba como mi hija. Entonces por eso es una obra de teatro que te vas a encontrar con muchas cosas que están pasando normalmente en la vida real. Que es una obra de teatro que es una obra de teatro de la vida real. Entonces nada, yo te dejo con esta mujer maravillosa que es mi hija Vale, que también les puedo contar esta historia tan maravillosa que es este jueves, viernes y sábado. O sea, 25, 26 y 27 de noviembre. En la Casa de la Cultura gratis. Seis y media. Como nos gusta. Ese es otro proyecto que cuéntale por qué, porque es gratis. Bueno, me hace muy feliz contarles que somos ganadores de una convocatoria que lanzó el Ministerio de Cultura que se llama Jóvenes en Movimiento. Entonces fuimos ganadores y vamos a presentar, yo soy la mamá de mi mamá allí en la Casa de la Cultura, como les dice mi mami, 25, 26 y 27 de noviembre. Para asistir deben inscribirse, el link de inscripción está en mi perfil de Instagram, arroba valeriaduarte24, en el de mi mamita también lo pueden conseguir, ahí le pueden escribir. Y nos dicen, vale, yo quiero asistir y les pasamos de una vez el link para que se inscriban, es a las seis y media de la tarde y va a ser un momento súper, súper especial, se los aseguro. Es una obra cargada de cosas muy especiales para nosotras, creo que yo soy la mamá de mi mamá cuenta uno de los momentos más complicados que hemos tenido que vivir en la vida, pero sobre todo uno de los momentos de mayor aprendizaje, porque, bueno, creo que la vida está hecha para que uno termine siendo finalmente como de alguna manera el papá de sus papás, como que yo me convierta en la mamá de mi mamá, es un paso en la vida, como que hay que dar, ¿sí? Cuando los papitos empiezan a envejecer y cuando necesitan más de uno como hijo, ¿verdad? Sin embargo, a mí ese momento me llegó muchísimo antes, pero con otras complicaciones, como que, claro, que la mujer que yo más amo en la vida, mi mamita, no me recordara, no supiera quién era yo, ni cómo me llamaba, ni cuántos años tenía, ni de dónde venía, nada, 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 no se acordó de nada. Nosotros tomamos ese suceso de nuestra vida tan complicado para escenificarlo, entonces lo pusimos en las tablas y es una puesta en escena maravillosa, se van a reír, van a llorar, se van a divertir un montón.